El exdiputado Jonathan Sánchez, oriundo de Otánchez, sentó posturas y dio el primer paso al presentar públicamente ante los medios de comunicación su precandidatura a la gobernación de Boyacá, la cual estará respaldada por firmas una vez se inscriba el comité promotor ante la registraduría el próximo 27 de octubre. Bueno, nosotros hemos decidido presentar nuestro nombre con un grupo de amigos y de ciudadanos a la gobernación del departamento de Boyacá, el próximo 27 de octubre estaremos en la inscripción del comité promotor que va a recoger las firmas para poder tener el aval de los boyacenses para aspirar a la gobernación de Boyacá y también vamos a hacer el camino de la visita a los 19 foros programáticos que nos van a poder construir con los boyacenses el plan de gobierno que va a ser presentado en el mes de mayo a los medios de comunicación y a los periodistas para su respectivo estudio para nuestra inscripción que va a ser en el mes de junio para las elecciones entre junio y el 27 de octubre y poder ganar las elecciones a la gobernación de Boyacá. Uno de sus puntos fuertes es que tiene memorizado el mapa del departamento, gracias a su paso por la asamblea de Boyacá, lo que le da las garantías y el conocimiento pleno en torno a la inversión y presupuesto del departamento. Hoy tenemos claro que el departamento tiene enormes dificultades, tenemos un nivel de productividad muy bajo, índices de desempleo muy alto, nuestra economía está estática y nuestra propuesta primero es bajar los índices de desempleo, subir los niveles de productividad y sobre todo industrializar la economía boyacense, es decir, no podemos seguir sacando papa en costal sino sacarla ahora en paquete para generarle el valor agregado a los boyacenses. Sánchez aclaró que por ahora tiene la mente puesta en el proceso de recolección de firmas donde la meta será recoger 150 mil y que realizará 19 foros por las provincias para que a su vez pueda ir construyendo su plan de gobierno.